Breves delegacionales Durante el primer trimestre de este 2017, la delegación Iztapalapa pasó a ser la más peligrosa de la Ciudad de México al aumentar la incidencia de 75 a 82 delitos al día, con un total de 7.396 averiguaciones levantadas ante la Procuraduría General de Justicia. Así lo informó la vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, Rebeca Peralta. El segundo lugar fue ocupado por la delegación Cuauhtémoc, con 7.211 delitos, seguido de la delegación Gustavo Amadero, con 1.566 infracciones a la ley. Especialistas en movilidad avalaron la habilitación de una ciclovía en la calle Independencia del Centro Histórico de la Ciudad de México que autoridades de la delegación Cuauhtémoc iniciaron a trazar en marzo pasado. En el contexto del Foro Mundial de la Bicicleta que se lleva a cabo en estos días en la capital del país, un grupo de urbanistas, arquitectos y promotores de este medio de transporte realizaron un ejercicio en el que determinaron que, en un día normal, circulan por la calle 7.000 automóviles, 1.000 bicicletas y 24.000 peatones. Con el fin de continuar la ampliación de la línea 12 del metro de Miscuac a Observatorio y darle celeridad a la obra, se inició la construcción de una tercera lumbrera en el cruce de las calles Poniente 83 y Sur 122 Colonia Cove, en la delegación Álvaro Obregón. La estructura vertical tiene 10 metros de diámetro con una profundidad de 38 metros y permitirá la entrada y salida de material y equipo para construir parte del túnel de 4.6 kilómetros que contempla el proyecto. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.